Antonio María Ortiz fue asesinado el 27 de enero de 2017 en zona rural del municipio de Ábrego luego de ser agredido con arma cortopunzante. Cuando parecía que este caso quedaría en la más completa impunidad, la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional materializó recientemente una orden de captura contra el presunto responsable de acabar con la vida de este ciudadano. La seccional de investigación criminal el día de ayer logró la captura por orden judicial por el delito de homicidio de un sujeto que había tenido una responsabilidad, una presunta responsabilidad en el homicidio del señor Antonio María Ortiz Ortiz, quien había sido ultimado con arma cortopunzante en el municipio de Ábrego, en la vereda Río Caliente. Los hechos fueron el 27 de enero del año 2017. Con esto pues se lleva a esta persona ante las autoridades judiciales para responder por estos hechos que presuntamente lo implican. El capturado deberá responder por el delito de homicidio y en audiencia será un juez con función de control de garantías el que determine la medida privativa de la libertad.